Música Bueno, yo Juana ¿Dónde venimos el día de hoy? Bueno, venimos aquí a la casa de Cecilio a visitar a su familia ya que un suscriptor nos estaba diciendo que le compráramos víveres y pues le vamos a hacer entrega también de efectivo porque al mismo suscriptor se le compraron víveres y también efectivo ¡Ahí anda, Jervio, los víveres! ¿Entonces? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pare que viene que si andan los víveres ahí! ¿Y no ya me mostré pues? ¿Te mostraste? Me mostré ¡Vamos, te me va a robar mi cuaderno! ¡Puchica vos! ¡Qué tecnología vos! ¡Ay, no vienes! ¡No, es que de tanto un chadón en mi cuaderno! ¡No, mentira! ¡Ja, ja, 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 ja! Espérate, ahorita voy a decir porque... Vamos a cruzar al otro lado ¿Vos, Johanna, te cruzas? ¿Yohanna, te cruzas? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué absorbades separadas? ¿Qué architecture? Pues aquí, ¿Yohanna. ¿Más tardes? En Tartavsti. ¡A esaGB다라, ¿sí? ¡Ah!, ¡Aoffs iré a la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la -la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Para mí, ¿no? Muy cansada la Yaret Aquí hace un ejercicio Para las nalgas Es tu fiel seguidor Si quieren tener muchos seguidores Vean aquí con Cecilio El fiel seguidor de Jürgen Y ahí viene Esa es mi seguidor Y ahí viene El ganso, ahí viene No me quiere ese ganso El ganso, el perro El ganso Tranquilo ganso Buenas Ay Dios Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué onda Cecilio? ¿Cómo estás? No, no, no No le pees No le pees No le pees Sin nada no vamos a venir Jefe ¿Cómo estás jefe? Sí, baroncito Calidad Sí, aquí estamos Ah bueno Puedo bajar esto aquí ¿Verdad? No, no No, no No, no No, no ¿Qué antes es esto? Don Cecilio ¿Qué es lo que le afecta a don Cecilio? Pastillas para el ácido úrico ¿Verdad? No Necesita él Pero a Dios Gracias que ya se le quitó Porque hay un hermano Que le dio para su remedio Y ahora gracias a Dios Le quitó la picación Que ya solo su familia Ah Bueno ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora preparo a mi carro Que yo siento que ya me muerco El dolor ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Le duele mucho? ¿Mucho? Le duele A veces que se le pone puro Así Se le aguada el tío Pero ¿Qué le han dicho? ¿Qué tiene ahí? Otro dice que es ácido úrico Ahí hay el examen Ah No se ha hecho examen No se ha hecho examen Eso es lo que quiero Sí pues ¿Dónde está Pato? ¿Dónde está Pato? ¿Dónde está Pato? ¿Dónde está Pato? Está yuca, hombre Pero ahí vamos a mi carne Con los patos Por lo que te hacemos Sí pues, sí, don Cecilio La verdad es que Está difícil su situación ¿Verdad? Sí Que ven el caso Aquí de don Cecilio Si pudieran colaborar Ustedes de verdad Para que lo podamos Llevar al médico Sería en buena hora Para poderlo Ayudar Porque es la única manera No solo con víveres Sino que llevándolo al médico También ¿Verdad? Hola No sé si me siento que es Me hace un gran favor No cuánto la agradece ¿Le duele mucho, don Cecilio? Sí, le duele Pues a ella Tantas pastillas Va, entonces, ¿sabes qué? Ya no le des los 100 No, vamos a reunir Ajá, vamos a esperar Solo le entregamos los víveres que le traemos No Gracias pues Este, ahí le traemos unos víveres que por cierto desaparecieron Ah, sí Así ya está Ahí están Ahí están los víveres Le salieron patas a la encaparina Fija, o sea, don Cecilio y esposa Que les traemos esos víveres de parte de Roberto Pérez Estrada Ah, va a decir Gracias De parte de Roberto Pérez Estrada Él mandó Gracias Para que les entregáramos víveres y también Gracias Tienen que echar ese en efectivo En efectivo Pero yo creo que el efectivo no se lo vamos a dar ahorita Ah, va a decir Sino que vamos a esperar que primeramente Dios, este Le vamos a hacer una junta Ajá Para poder, para llevarlo al médico De acuerdo Porque si se lo damos ahorita Yo sé que usted lo va a invertir en comidita En eso, en lo otro Ajá, entonces Se lo damos al ministro de nosotros Y lo vamos a llevar al médico Ah, gracias, ¿sabes? Yo agradezco a Dios en un lugar Que Dios rompaga a esa persona Que Dios regala ahorita para la bendición De mi Padre De los años Está haciendo una obra A los ojos Nuestro Dios A los ojos Nuestros siguientes pasos Más que regalos a los niños también Porque la palabra dice Que Dios hizo Guida y Fiová Y esa persona de buen corazón Que le ha dado el regalo Pues va, gracias a Dios Primero y a ella también Gracias a ustedes también, va Porque andan buscando para Los que necesitan, va Gracias a ustedes también Por el nombre que Dios lo pide Yo lo voy a pagar un día Muchísimas gracias Yo siempre le he pedido al Señor Y Dios sabe lo que hace, va Porque uno le pide con Le pide a uno a Dios Con amor Le pide a uno con fe Yo sé que el Señor Lo responde a uno Yo sé que el Señor No lo deja a uno en nada Que uno Que no come un pan Dios siempre concede el pan Dios nunca nos deja abandonar Porque dice la palabra Donde hay niña Hay bendición de Dios Ajá, hay bendición de Dios Gracias a Dios, va Gracias a esa persona Gracias a Dios Y la bendición que me ha traído ¿Y qué dice Cecilia? Dios ¿Qué te contaste bueno, Cecilia? Que le guarde, verón Estoy contenta, decirle, pa' Mi amigo Cecilia Cecilia, Cecilia Le cuente, que hoy fue a vender su lata ¿Fue a vender lata? Ah, junto a latas Sí, fue a vender cuatro libres de lata Y ya lo gastó a su piso Ay, ¿y eso lo gastó también? Ay, Dios La mamita tiene sus días ¿Qué tal lo gastó? Ese es Cecilia Ahí en la, en esta bolsa En la bolsa que trajimos Viene, viene pan Viene en rosca roja Vení, vamos a ver los bebres Vamos a ver allá Venita, venita Lo que pasa es que Ya no pudimos ir al mercado A comprar los bebres Los tuvimos que comprar en una tienda Sí, porque andábamos hasta allá abajo Entonces de una vez aprovechamos Vamos con Doña Cruz Sí, pues Y Doña Cruz Quedaba lejos Sí, entonces decidimos de una vez Ahí en la rosca, ¿no? Ah, va, gracias Y aquí viene todo lo esencial para su semana Doña, ¿cómo se llama? Ah, va, gracias Hay azúcar Hay hasta papel higiénico De comprarle, Johan, ahí Ah, va, y gracias, pues Sí, hay varias cositas Incaparina Aceite Aquí están los huevos ¿Ah? Puedes echarle focaso, ¿eh? Ahí están las cositas Frijoles, arroz En los palos Incaparina también hay Sí Macarrón Para que puedas cargar a tu novia Gracias ¿Cómo dijiste, Juergen? Tiene que tomar encaparina para poder cargar a la novia Ah, y ya tenés novia, ¿verdad, Cecilio? Muchachito pícalo Ah, esa sonrisita lo dice todo, Cecilio Tenés novia, ¿verdad? Ahí sí Sonrisa, colgate, ¿eh? Solo mirad esa sonrisota ¿Estás lista a ver que le traes a ti en novia? Y vos tenés novia también A que tenés novia Tenés novia Ay, sí, viste, mira Más buzo Más buzo que vos, Juergen La Juana Más buzo que yo Sí Ay, la Juana dice que es su novia ¿A la Juana es tu novia? Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Oh, chica! ¿Salió más fibro que vos? ¡Dios, cabrón! Sí Dame clases, sí Sí Hace tamales Ajá Cuando antes tenés tamales Sí Y aquí para allá les vi Ah Y ves que ahí lo Lo vende, pues Ajá Él dice que me regaló tamales Ah, bueno Ya me di cuenta Que ya echó cemento ahí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué tal cemento? Sí ¿Y qué tal le funcionó? Pues más o menos está ahí Todavía dejó agujeros, ¿verdad? Sí Sí, pues no sé No se logra tapar todo Quedó agujero ahí de los hoyos ¿Sí? ¿Le entra agua o no? ¿No ha llovido? No, 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 no No ha llovido No, 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 no 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 Está aburrido más que antes Después Ah, bueno Va quedando bonito, ¿verdad? Sí Qué bueno Bueno, pues muchas Entonces Esto ha sido todo Gracias Gracias, don Cecilio Por aceptarnos Gracias, don Cecilio Gracias, don Cecilio No, es que él lo que quiere es que le mencionen a la novia otra vez Para poder solo así sonríe Bueno, muchas de ustedes ya saben cómo es Cecilio Entonces, buenísima onda Siempre suscribirse a nuestro canal ¿Cómo aparecemos, Jefana? Como el Google Shopping Siempre darle click a la campanita ahí para que les caiga la notificación Buena onda, mucha Recuerden que está nuestra página de Facebook también Muchas, síganos por ahí Porfis Sí, muchas Ahí actualizamos fotos De lo que está pasando Entonces, si ustedes tienen Facebook Háganos el favor ahí Muchísimas A seguirnos ahí en Facebook Con el mismo nombre El Google Shopping Así es Adiós Bueno, don Don Cecilio Ahí se cuida Don Cecilio Dios, que vaya con usted Gracias, don Cecilio Gracias, don Cecilio Bueno, pues, adiós Sí, sí, pues Dos Gracias por el paco De nada, mamita Me vas a comer más tarde Hay dos bolsas Gracias